Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un cac! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Esos gusanos malvado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo! ¡Esos gusanos malvados! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Estoy que me salgo! ¡Es que te matan! ¡Escapa, coño, que me matan! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Venido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo! ¡Usa los malvados! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito!